estamos aquí siempre en la operación aquí estamos en Alimpa ustedes ven como hay vegetación aquí en el centro de pesquisa que hay animales hay plantas hay ríos aquí adentro hay lagos y aquí estamos en nuestra maniobra los grueros cubanos estamos ahí, es una máquina sofisticada muy cara por si nada ellos están con el mayor cuidado con esa máquina esta teniendo como una especie de polen de aquí de Los Ángeles ahí tenemos la grúa en acción estos servicios se presentan de vez en cuando no es frecuente, es un servicio más especializado y un sábado realmente no es muy común pero bueno aquí estamos la idea es colocar la máquina dentro del edificio ellos estaban tratando de colocarla con la mano pero pesa aproximadamente 600-700 kilos los grueros que no estaban consiguiendo entonces ahí es donde entran los grueros observa ahí después seguimos voy a entrar en acción aquí para no abandonar al gruero Erics un abrazo a todos espero que les gusten estos vídeos cortes y es un placer una satisfacción los grueros cubanos, trabajen con seguridad fui